Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y os voy a comentar unas críticas que ha recibido Shakira a raíz de esa nueva canción que nos va a sorprender a todos seguramente, que ya sabemos que tiene fecha, que es el próximo 29 de junio a finales de este mes sale esa nueva canción de Copa Vacía, que ya sabéis que es junto a Manuel Turizo ella nos ha compartido en sus redes sociales junto al cantante, pues donde se va a estrenar o mejor dicho a que horas vamos a poder escuchar esa nueva canción y también nos ha puesto el que yo creo que es la portada de ese nuevo single pero ha recibido algunas críticas, yo os voy a traer una de ellas porque además le ha dejado un buen párrafo en esa post, en esa publicación que ella ha puesto en sus redes sociales, concretamente ha sido en Instagram y os la voy a traer, os la voy a explicar porque además ha sido un famoso actor venezolano el que hace esta crítica y yo os la quiero traer para ver si vosotros os habéis sentido igual porque igual sois de un país en el que como ya sabemos ella ha publicado esos horarios donde se va a poder escuchar esa nueva canción y claro, lógicamente como somos tantísimos países no ha podido ponerlos todos y es más o menos en lo que va enfocado esta crítica como bien People nos hace partícipes conocedores de esta crítica a Shakira y como os digo pues quiero conocer si vosotros os habéis sentido o os sentís identificado con lo que dice esta persona en cuestión que es José Manuel Suárez que posiblemente le conocéis como bien dice el artículo dicen famoso actor y director reclama a Shakira su reciente mensaje me decepciona así tal cual pero os voy a leer todo lo que le ha puesto porque ya os digo que se ha quedado a gusto con lo que le ha puesto en este artículo como digo esta semana pues nos dicen un poquito lo que os he dicho yo al principio del vídeo que Shakira hacía el anuncio que todos sus fans y también curiosos esperaban con muchas ganas porque ya sabemos que llevamos muchos meses hablando sobre esta canción y es ese estreno mundial de la que ha venido adelantando su nueva canción y vídeo Copa Vacía en su post compartía información relativa al lanzamiento además de algunos de los países y horarios correspondientes al mismo una publicación que provocó la reacción inmediata a la par que respetuosa de José Manuel Suárez que sí que es verdad que ha sido una crítica y bueno una especie de llamada de atención pero al mismo tiempo ha sido como bien dice el artículo bastante respetuoso con lo que le ha dicho que incluso se puede llegar a entender pero claro por otro lado también se entiende como os he dicho yo al principio del vídeo que hay tantísimos países que es prácticamente imposible que ella ponga el horario de todos los países es más yo alguna vez cuando he visto que alguien ponía el horario o de el estreno de una canción o el estreno de quizá no una película porque eso es diferente pero sí que en canciones o quizá en vídeos de youtube normalmente el que pone o comparte esa publicación y nos da a conocer que va a lanzar algo nuevo suelen poner el horario donde en ese momento están viviendo y ella ha tenido la deferencia de poner un post con los países quizá más llamativos o más representativos o no sé muy bien cómo ha elegido ella los países pero está claro que no ha puesto todos pero es que necesitaría poner muchísimos posts o muchísimas imágenes para ponernos los horarios de todos los lugares o países donde se va a estrenar esa canción que bueno se va a estrenar mundialmente pero ya sabemos que tenemos diferencias horarias pues bien una publicación que como os he dicho provocó esa reacción del director y dramaturgo venezolano y en ella el también escritor se dirigía a Shakira a quien está claro que admira y que ha seguido desde siempre pero le quiso expresar algo que no le gustó nada sobre ese anuncio como estáis viendo esta es la publicación que me imagino que habéis visto todos y esta es la otra donde pues ella nos ayuda un poquito a saber en qué horario se va a estrenar esa nueva canción que la verdad es que yo se lo tengo que agradecer porque dentro de esos países pues está la ciudad de Barcelona que no es país en concreto pero bueno poniendo Barcelona pues ya se entiende que es España porque aquí tenemos todos el mismo horario a no ser que hablemos de las Islas Baleares que ya sabemos que tienen horario diferente pero pone Barcelona que yo creo que es porque ella ha vivido muchos años aquí y ha tenido pues esa diferencia pero bueno como estáis viendo pues Los Ángeles, México, Barranquilla, Nueva York, Miami, Buenos Aires, London, Lisbon, Barcelona, París, Beirut, Manila y Tokio estos han sido los países que ella ha elegido para ayudarnos un poquito y saber a qué horario vamos a tener disponible esa canción que yo os vuelvo a repetir que se lo agradezco porque en la anterior tuve que mirar qué diferencia horaria que en ese momento creo que ella puso a la hora que se iba a estrenar Acróstico que fue la última que ella estrenó y puso la hora de Miami si no me equivoco y yo pues tuve que buscar cuál era la diferencia horaria para saber a qué hora iba a poder escuchar su nueva canción pues aquí le agradezco que no tenga que buscarlo porque me la ha puesto ahí a las 2 de la mañana se podrá escuchar o yo por lo menos la podré escuchar pues ahora os digo qué es lo que le ha puesto José Manuel en ese post a ver vosotros qué opináis y le dice Hola Shak, tú no me conoces pero yo a ti sí desde hace muchos años eres increíble y tu música y tu arte no tiene comparación ahora debo admitir que me decepciona de este pequeño carrusel ver todas las ciudades en las que anuncias el lanzamiento del nuevo tema que de seguro será buenísimo y significará un nuevo triunfo para tu carrera pero no sale ni una sola ciudad venezolana tierra que ahora está en desgracia y desorden pero que en sus mejores momentos te dio cobijo, atención, aplausos e impulso pues aquí creímos en ti desde que eras una chama pelo negro con voz muy particular y con unas letras y unos arreglos avanzados para el momento escribió, como veis, en respuesta al post de la intérprete de Acróstico su malestar viene de no ver a Venezuela incluida en la lista de países para el lanzamiento país que a pesar de su complicada situación política que la verdad es que lo están pasando bastante mal ahora mismo llevan bastante tiempo, de hecho pasándolo bastante mal se está abriendo a recibir sus fronteras al arte, la música y el entretenimiento que por tanto tiempo ha estado estancado José Manuel esperaba que el nombre de Venezuela estuviera presente como por ejemplo Barranquilla o México sin embargo pues hay que destacar que a pesar de no estar ese nombre en concreto el de Venezuela ni ninguna ciudad de Venezuela o ciudades, igual que muchos otros el estreno es a nivel mundial como ya os he dicho yo antes, al que se puede acceder tanto a través de YouTube o en las plataformas digitales como es Spotify o la aplicación de Apple ya sabéis que en todas las plataformas digitales se va a estrenar a la misma hora pero con esas diferencias horarias pues puede variar dependiendo el país en el que te encuentres como bien dicen ya por último en el artículo mencionar todos los usos horarios y países sería una publicación interminable por eso se ha reducido a las principales ciudades que es lo que yo os he dicho también que es imposible que ella ponga todas las ciudades o todos los países y que es verdad que pones los países y ya pues más o menos como yo os he dicho en Barcelona, ella ha puesto Barcelona y se da por hecho en Madrid va a ser a la misma hora y en el País Vasco va a ser a la misma hora entonces bueno pues ya sabes que en ese país a qué hora es y bueno se podría haber hecho algo parecido con otros países pues sí pero volvemos a lo mismo somos muchísimos países bastante que ha tenido la diferencia de ponernos los principales que para ella seguramente serán importantes por eso ha puesto estos países y como último dices que Venezuela no es tu país ni es tu rollo lo que aquí suceda pero ser agradecido con la tierra que te dio amor nunca va a estar de más porque puede que ahora mismo no signifiquemos mucho para los streamings las disqueras etcétera es por esto que necesitamos solidaridad sin meterse en lo político pero sin manteniéndonos presentes esto es como terminó esa publicación o ese comentario en esa publicación cuyas además reacciones a sus palabras tuvieron de todo un poco ya os podéis imaginar que tuvo tanto likes como comentarios quizá mucha gente dándole la razón quizá mucha gente reprochando lo que él había puesto en esa publicación pero bueno ya os imagináis que ha tenido pues un poquito de todo como bien nos dicen en este artículo también me gustaría saber qué es lo que vosotros opináis si lo habíais conocido esta información si os acabáis de enterar si es así o si no si ya lo sabíais qué es lo que habéis pensado qué es lo que habéis opinado si le habéis puesto algo a este comentario pero bueno me lo podéis dejar en este vídeo a ver vosotros qué opináis si os parece bien si os parece mal si os sentís identificados si no si os parece de mal gusto ya sabéis todos vuestros comentarios que me encanta leeros espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle un me gusta y nos vemos en el siguiente chau chau